¡Oye! ¡Soy un ser mágico! ¡Uuuh! ¡Aquí vengo! ¡Y vengo acompañado! ¡Hola! ¡Uuuh! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡A ver! ¡Me encanta mezclar! ¡Oye! ¡Una Coca-Cola! ¡Muy bien! ¡Uuuh! ¡Me encanta la mezcla! ¡Sí! ¡La música es lo mejor! ¡Barrilito! ¡Barrilito! ¡Coca-Cola y un poco de mentos! ¿Te parece? ¡Oye! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Uuuh! ¡Me encanta lo que sale! ¡Uuuh! ¡Y tú también! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Me encanta! ¡Qué calor! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Un poco de esto! ¡Sí! ¡Un poco de leche! ¡Uvas! ¡Lo mezclamos un poco! ¡Y voilà! ¡Te gusta! ¡Mmm! ¡Está delicioso! ¡No puedes conmigo! ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Ahora sí te veo! ¡Me gustas! ¡Oh! ¡Estoy enamorado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Devuélveme mi dinero! ¡O volaré esta mierda! ¡Te lo juro! Soy el diablo Hola, te voy a cuidar con mi tenedor Oye, no, por favor, detente ¿Quiénes son ellos? Son unos pequeños Y yo soy un pirata Oye, ¿qué es esto? ¡Hoy me quemé! ¡No! ¡Maldito, no! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No! ¡Que no lo hagas! ¡Vamos! ¡Al fin! ¡Sí! ¡Me encanta esto! ¡Vamos a ver qué sucede! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué divertido! ¡Me está saliendo cabello! ¡Uh! ¡Pero creo que es mucho! ¡A ver si te metes con los otros! ¡Sí! ¡Somos muy malos! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Volví, perra! ¡Tengo mucho miedo! ¡Oye, no! ¡No me toques! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien!, sabía! ¡Bien! ¡J ID! ¡Aiy! ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡No me toques! ¡J ID! ¡Pero te metes! ¡Bien! Gracias.